En el siguiente video quería mostrarles una máquina de escribir que pude conseguir los otros días en un perfecto estado. Como pueden ver la funda está impecable y por lo que pude averiguar por el logo, el diseño del logo, ronda más o menos esta máquina del año 1949. Es una Olivetti Letera 32. Es el diseño posterior a la Letera 22, que tenía un sistema diferente. Es muy difícil conseguir esta máquina con esta cobertura en este estado porque básicamente es cartón recubierto con esta especie de tela que simula hacer cuero. Y después lleva, aquí abajo lleva un cierre y es bastante común que se rompa ese cierre. Les voy a dar unos datos antes de mostrarles la máquina. Esta máquina, la Olivetti, fue fundada en el año 1908 en la localidad italiana de Iurea. La primera máquina de escribir que fabricó en serie esta compañía fue la M1. Fue diseñada, la letera de esta, en 1963 por Marcelo Nizzoli. Y fue sustituta entonces de la Letera 22. La Letera 22 tiene un mecanismo, es un poco diferente el mecanismo. No es igual a este. En este lo que hicieron fue abaratar un poco los costos y cambiaron el mecanismo, ¿no? Pero funciona perfectamente. Y el peso de esta máquina es de alrededor de unos 6 kilos. Después se la voy a comparar con esta otra. Esta es una máquina mucho más moderna, pero es japonesa. No van a comparar la calidad de esto, que es todo metal, con esta que si bien tiene metal, no es igual la calidad. Se las voy a mostrar. Vamos a abrir primero la máquina entonces. Vamos a abrir esta primero. Tiene un cierre. Ahí pueden ver cómo se abre el estuche que trae y vamos a sacar la máquina. Como pueden ver, está bastante bien conservada. El estuche está prácticamente en perfecto estado. Y la máquina también. Como les decía, según lo que pudo averiguar, por el diseño del logo, voy a hacer un zoom con la cámara y les voy a mostrar este logo. Aquí, como les decía, pueden ver el logo que fue cambiando por lo que pudo averiguar con el paso del tiempo. Y bueno, este logo entonces indicaría que más o menos es del año 1949. Aquí les voy a ir mostrando las diferentes vistas de la máquina. Ahí la tienen de perfil. La vista de atrás. Aquí está la placa que dice Medinoliveti Plant en Barcelona, en España. O sea, esta máquina fue hecha en Barcelona, en España. Esto es para tener la hoja. Aquí trae este mecanismo. Vamos a escribir algo. Vamos a escribir algo. Les voy a mostrar cómo está constituida la parte mecánica. Estos rollos de tinta son diferentes, no son los originales. Quería mostrarles. Estos son los originales. Pueden ver que eran de metal. Espero que lo capte la cámara, pero estos son originales, son de metal. Y bueno, a diferencia de estos que son más modernos, que los instalé ahora, que están hechos de plástico. Voy a hacer un zoom con la cámara para que puedan verlo. Aquí pueden ver los rollos, que eran metálicos en su origen. Posteriormente, entonces, se fueron fabricando de plástico. Obviamente, debe ser para abaratar costo, ¿no? Lo mismo con las máquinas estas. Después se fueron haciendo cada vez más de plástico y menos metal, ¿no? Por eso, si pueden conseguir una máquina vieja, es mucho mejor la calidad. Aquí tienen otra vista. Un dato que quería decirles es que aquí traen una pequeña traba, que yo no la conocía. Y al principio pensé que estaba rota la máquina. Y es que trae como una traba aquí, que si no la desbloqueamos, no funciona lo que es el espaciador, ¿no? Es un dato a tener en cuenta. Después, si puedo, les voy a dar unas tomas también del manual, que pude conseguirlo. Y es importante, entonces, tener ese dato a consideración, porque si no, después no les va a funcionar la máquina. Igual las compran y están en perfecto estado. Y si no saben de esta traba, no van a poder desbloquear lo que es la parte que corre para escribir. Después, montar la parte de la tapa y desarmarla es muy simple, porque trae como estas pequeñas pestañas de cada lado. Aquí pueden ver una y aquí está la otra. Y simplemente para colocarla, es bien simple, porque la ponemos por aquí, alzamos las pestañas y como pueden ver queda perfectamente. En esta imagen pueden ver todas las partes que constituyen la máquina, están numeradas. Y aquí en inglés, entonces, tienen todas las partes. Shift key, ahí está todo, ¿no? De la 1 a la 21. Aquí tienen lo que son las partes y cada número, entonces, que corresponde. Esta máquina, en este estado de conservación, es bastante difícil de conseguir, pero, como pueden ver, funciona perfectamente. Vamos a escribir algo, por ejemplo, mi nombre. Como pueden ver, escribió perfectamente. Para las mayúsculas, al igual que las máquinas japonesas, lleva esta especie de traba. Y aquí vamos a escribir Martín, por ejemplo. Como pueden ver, funciona perfectamente. En esta imagen pueden ver lo que es la marca de la compañía. Olivetti, una compañía italiana super famosa. Y lo que es el modelo Lettera 32. Hay otro modelo que es anterior a este, que es la Lettera 22. Que es otro mecanismo y también es muy interesante. Y por lo que he visto, bastante bueno también. Bueno, voy a colocarle la tapa, por último. Ahí pueden ver cómo queda con la tapa. Por último, quería mostrarles esta máquina, que es de la marca BOL. Es una máquina japonesa. La ventaja que tiene es que la cobertura es plástica, o sea, mucho más duradera. Y les voy a mostrar un poco lo que es el mecanismo. Aquí pueden verla. Y lo que es el mecanismo interno, lo voy a desarmar para que lo aprecie. Simplemente, esta no lleva pestaña, simplemente va presión, la levantan. Y aquí lleva unas trabas para apretar lo que es la cinta. Funciona perfectamente. Y aquí pueden ver todo lo que es el mecanismo, ¿no? Vamos a escribir algo nomás para mostrarles. Ahí ven mi nombre mayúscula. Aquí tienen el logo de esta máquina de escribir de origen japonés. Como pueden ver, tiene dos colores, el rojo y el azul. Y después, entonces, la palabra OL. Quería mostrarles esta maravilla de lo que es la industria italiana. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, suscríbanse, compártanlo. Y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.